El gobierno de coalición de centro-derecha cae y se convocan elecciones para febrero de 1936. Es la oportunidad que esperaba el Frente Popular. Su campaña electoral se apoya en la petición de amnistía para los presos de octubre y el restablecimiento de las reformas de hazaña. El Frente Popular gana las elecciones con un 47% de los votos. La derecha obtiene el 45% y el centro un 5%, con lo que prácticamente desaparece. El mapa político queda así dibujado en dos grandes bloques enfrentados. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Manuel hazaña vuelve a hacerse cargo del gobierno. Este formado únicamente por republicanos. Los socialistas en esta ocasión han preferido quedarse fuera. El nuevo gobierno aprueba inmediatamente una amnistía para los presos políticos y acto seguido restablece la Generalitat de Cataluña. Para acabar con los insistentes rumores que hablan de un inminente golpe de Estado, hazaña aplica una política de traslado forzoso a los generales que estarían en condiciones de encabezar un levantamiento. El general Franco es mandado a Canarias, el general Godet a Baleares y el general Mola a Pamplona. Lo que hazaña no sabe es que Mola, en contacto con el general Sanjurjo que continúa en el exilio, puso ya en marcha la conspiración militar en el mismo momento en que el triunfo del Frente Popular se hizo público. Desde su nuevo destino en Pamplona, Mola proseguirá sus contactos para atraerse a otros generales a la causa golpista.